¿Son razas que son agresivas? ¿Se hacen o nacen ya con cierto instinto agresivo? Bien, generalmente cuando pasan este tipo de situaciones desagradables es como que a nivel social existen dos bandos. El de la culpa es del humano y el de la culpa es del perro. ¿Qué pasa? A mí me gustaría como analizar la situación y las distintas causas que pueden generar ese destino. Además, contemos que también se sacrificó al animal. Sí, al animal también, sí. Lo que vamos a hacer hoy es como analizar un poco las causas que pueden generar esa acción y como para que las personas sepan también entender, comprender y prevenir. ¿Qué pasa? La gran pregunta es la raza. Y en cierto modo, sí, porque por el porte físico, a raíz del porte físico es la potencia y las consecuencias de esas mordidas. Son mordidas muy fuertes. Después también tienen, obviamente, cierta genética, ¿no? De todas formas, entre paréntesis, no nos olvidemos de mencionar que, por ejemplo, en el año 2015, en la colonia de Chepal, un paciente murió atacado por perros y eran mestizos. Ahí es lo que voy a empezar a entender y discernir. ¿Qué pasa? Los casos en los cuales, dentro de las distintas especies animales en general, un animal sale netamente agresivo, problemático y violento, son muy pocos. Porque, en realidad, la naturaleza es sabia y entre las especies no tienden a autoeliminarse. Si no, no sobrevivirían. Entonces, esos casos, dicho sea de paso, son excepcionales, en los cuales un perro salga netamente problemático, violento y agresivo. Por lo general, cuando suceden estas cosas, son más bien a un perro que quizás tiene cierta tendencia y al mismo tiempo es expuesto a un estilo de vida totalmente frustrante y estresante. ¿Qué pasa? Hoy en día, a raíz de la inseguridad en que vivimos, muchas veces las personas tienden a tener perros grandes como para cuidar su casa, su finca. Y muchas veces es como que se tiene un perro nomás como si fuese un empleado. Lo tienen para cuidar la casa. Entonces, así es que se expone a un perro. Lamentablemente, es común en nuestro país ver perros que viven atados, pero de manera permanente, a una cadena. O bien, en un patio o encerrados en un jardín. Ese tipo de situaciones los estresan muchísimo y dependiendo de sus características, para qué lado lo canalice, es muy variable. Hay perros que quizás ese estrés lo canalizan para el lado de la hiperactividad, ladridos excesivos, aullidos, sufren, obviamente también están sufriendo. Y al mismo tiempo, como no desarrollan sus habilidades sociales, al momento de interactuar con otros, no importa quién, otros perros, otras personas, otras especies, son reacciones muy exaltadas. Ahora, Winter, ponerle que un perro, Pitbull en este caso, no tenga esas condiciones de hostigamiento, de violencia y demás, de encierro, lo que sea, ¿igual puede tener una reacción animal así, por entender que está en peligro o lo que fuera? ¿Qué pasa? Por ejemplo, los perros que son inseguros tienden, cuando se sienten arrinconados, a querer atacar, pero generalmente una mordida de un perro inseguro es un tarascón, a modo de pedir distancia y se retira. No es una mordida con ataque, digamos, permanente. Entonces, muchas veces quizás hay que estar muy atento en los relacionamientos, sobre todo con los niños, porque los niños muchas veces están agachados o son muy bajitos y quedan como muy al contacto, ojo a ojo, cara a cara, y eso es desafiante en la naturaleza, otro individuo que se te acerca cara a cara. Es como un desafío. Entonces, tiene que estar muy habituado el perro, como para que quizás no se sienta intimidado. Sinceramente, no conozco en esa situación cómo fue el contexto. Claro, ¿cómo fueron los detalles? No sé si el perro estaba atado o si estaba quizás viviendo en un patio encerrado. Dicho sea de paso, también está bueno mencionar que se puede generar un perro muy agresivo simplemente con mucho cariño. Hemos mencionado en reiteradas oportunidades la situación en la cual, sin querer vos, obtenés un cachorro muy dominante y si lo criás con locas pasiones y ese exceso de amor todo el tiempo, estás potenciando esa energía de dominio y son perros que se vuelven muy territoriales. Pero bueno, y después lo otro, la culpa es de la persona y bueno, en cierto modo también hay que ser conscientes del estilo de vida que necesita un perro. Tener un perro no es darle de comer y hacerle mimos todo el día. Lleva toda una serie de compromisos que insumen a las personas tiempo y dedicación. Los perros necesitan gastar energía diariamente para permitirles estar lo más habituados a su entorno y equilibrados en sus respuestas también. Después también es muy importante tenerlos bien atendidos desde el punto de vista clínico. A nivel, un perro que quizás está cursando muchas patologías, medias crónicas que le generan dolor e incomodidad, puede reaccionar y quizás lo vas a tocar en una zona que le duele por una patología y reacciona con una mordida. Después, qué tan grave o no sea esa mordida y toda esa acción, va a depender también en gran medida del entorno que rodea, las personas, cómo reaccionen. Muchas veces todo esto va acompañado de muchos gritos, desesperación, golpes y todo eso es como que genera una descarga de adrenalina en el animal en la cual ya ni sienten dolor y siguen. ¿Ustedes en alguna oportunidad han experimentado algún tipo de mordida? No. ¿Nunca los mordió un perro? O sea, las mordedoras son más bien de jugar. Ah, de jugar. Nunca los mordió un perro. Por agresión, no. Bueno, es una situación... Yo he estado en una situación al lado y es terrible porque realmente el animal es como que entra en un trance que no podés hacer nada. Y las reacciones de los humanos que tampoco ayudan. Claro, sí. A mí en lo personal me han mordido en algunas oportunidades perros y como que siempre innatamente mi reacción fue quedarme quieto y muchas veces también las personas es como que buscan la venganza, ¿viste? Como, me mordiste, ahora te pego. Y no funciona así. Cuanto más tranquilo estés, mejor y no hay que tomárselo a personal. Muchas veces también, es como yo digo, las personas sin querer y por no saber se hacen morder. Por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estás muy ansioso en el manejo, quizás son perros medios o que se asustan o lo que sea y si vos vas a agarrar repentinamente a un perro te puede tener un tarascón porque hay que, de acuerdo a su carácter, hay que acercarse de distintas formas. Después una vez en una oportunidad, me acuerdo, fui a una casa a buscar a un fila brasilero que se puso medio inseguro, era muy del jardín y eran sus... Él venía saliendo pero ese día los dueños estaban en el campo y me dijeron, ¿te animás a sacarlo? Bueno, dale. Y yo con el afán de mi oficio de sacarlo a pasear y le quería enganchar la correa y él se me alejaba, se me alejaba hasta que quedó arrinconado y yo lo arrinconé y él respondió al final tirándome un tarascón en el brazo que al final era invierno y como tenía campera, abuso, fue como un gran pellizcón que me quedó dolor muscular pero no me llevó a morder y fue como esa mordida de perro inseguro. Él tiró un tarascón y retrocedió y ahí yo también retrocedí y salí del jardín. Pero muchas veces hay muchas situaciones que generamos sin querer las personas. Entonces todos estos temas son muy delicados. Hay que, fundamentalmente para mí la solución en este tipo de cosas es la prevención. Tendríamos que tratar a nivel social o quizás desde el gobierno, tratar de educar a las personas, de enseñarles cuál es el estilo de vida y las responsabilidades que cualquier persona tiene que tener al momento de tener una mascota, en este caso un perro. Pero de eso se trata. Perfecto. Todas las preguntas que te quieran hacer a través de tu Instagram, ¿verdad? Sí, winterperros. Ahí me pueden contactar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos ahora a las recomendaciones.